Comerte toda, este lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Te tiene seca y yo te mojo toda, yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, sola avisa, pa' subirlo